El Galaxy S24 viene con unas innovaciones que parecen de ciencia ficción. Pero también con algunas noticias que nos dan muchísimo miedo. Vamos a descubrirlas a continuación. ¡Comenzamos! ¡Hola, tecnonautas! Sí, vuelve el S24 en sus tres variantes, ¿no, Ana? La versión normal, la versión pro y la versión ultra. ¿Cuál versión vamos a regalar? La ultra, ¿no? Supongo. Como siempre. Pero solamente a nuestros suscriptores que anoten este codiguito y lo tengan... Bueno, lo tienen que recordar durante un tiempo, ¿eh? En un papelito y después se suscriben y activan la campanita por si todavía no están, que están a tiempo. Bueno, ahora sí, vamos con las novedades de estos Galaxy S24 Ultra. Que todavía quedan algunos meses para que se presenten, pero ya tenemos cierta información. Información calentita. Comenzamos por lo emocionante y no vamos a esperar demasiado. Lo decepcionante da mucho miedo. Lo dejamos al final. No, no solo decepcionante. Es que a mí se me han cogido el corazón cuando lo he visto. Y la pantalla por fin mejoraría. No estamos hablando de resolución, ya que mantendría los 2K. Sí mejoraría en cuanto a frecuencia de actualización. Pasamos de los 120 Hz que tienen los modelos actuales a los 144. Y ahí ya las diferencias se empiezan a notar poquito. De pasar de 120 a 144, hombre, sí mejoras. Pero ya la diferencia no es abismal. Eso no era la buena noticia. No. La buena noticia está por el lado de las cámaras. Porque se viene una innovación propia de Blade Runner. Lo explicamos un poquito. Ya sabemos que Samsung tiene sus propios sensores en algunas cámaras. En otros utiliza los sensores de Sony. Y ahora parece que va a prescindir de algunos de esos sensores de Sony. Concretamente en las cámaras Zoom. O mejor dicho, en la cámara Zoom. Y va a poner sus propios sensores. Tal es así el grado de confianza que se tiene en esta noticia. Que ha registrado hasta los nombres. Es Isocel Zoom y el nombre de Isocel Zoom Pro. O sea, dos. Dos. Pero me estás diciendo que van a quitar una cámara. A lo mejor el Zoom no es el mismo en los modelos normales y en el modelo Ultra. La cuestión está en que, por lo visto, esta cámara va a venir con una innovación que va a permitir, ahora sí, no sé cómo, no me lo pregunten porque todavía no lo tengo claro. Sé que hay noticias que lo están nombrando de vez en cuando. Por ejemplo, Apple también va por ese mismo camino. Pero sabemos que si queremos hacer zoom óptico, lo normal es que las cámaras se note que hagan ahí el movimiento, ¿no? De alejar las lentes y demás jugando con las lentes para poder realizar ese acercamiento. Parece que Samsung lo va a hacer directamente en el teléfono sin ninguna de estas cositas. Lo cual nos llevaría a prescindir de una de las cámaras de zoom. Ya sabemos que el Galaxy S23 Ultra lleva dos cámaras de zoom. El zoom por 3 y el zoom por 10. Pues en este caso el S24 Ultra únicamente tendría una cámara de zoom, eso sí, sería de zoom variable, como ha dicho Martin. Y llegaría hasta 150 por, no solamente 100 como ahora, sino hasta 150. Eso va a ser, te va a sacar hasta las entrañas, madre mía. Voy a poder ver a Marte, Ana, ya dentro de poco. Yo no me lo creo, del todo. Yo lo que creo es que van a sacar dos sensores propios, ¿no? Y que van a tener alguna función así molona, pero de todas formas van a ser los sensores más o menos habituales. Bueno, los sensores propios está confirmado porque si ya ha registrado los nombres está claro. Y además, no solamente eso, sino que Samsung viene a sustituir muchas de las cámaras de Sony que estaba utilizando hasta ahora y se va a quedar con cámaras propias en la cámara principal como hasta ahora y también en estos zoom. Y el gran angular sí que seguiría siendo el de Sony y sin grandes cambios en el modelo siguiente. Por lo pronto solamente nos queda esperar y hacer las apuestas. ¿Vos qué decís, Ana? ¿Cuánto apostas? ¿50 euritos? ¿De qué? De que vos decís que va a poner el zoom variable. Yo digo que no, ¿vale? ¿50 euros? Va, va. Venga, va. Va, venga. Una cenita en el vinitus. Vale, venga. Dale. ¿Podéis dejar también vosotros en los comentarios vuestra apuesta al respecto a esto? Que no solo nos mojemos nosotros. Otra noticia que nos carga las pilas en este sentido de la buena manera porque parece que los problemas de batería de Samsung se van a acabar. Al menos le van a dar una vuelta de tuerca o una vuelta de pila. Sí, porque Samsung SDI, o sea, el departamento de la empresa que se encarga de las baterías de los teléfonos, está desarrollando una nueva batería que vendría a ser una batería parecida o similar a la que se utiliza en los coches eléctricos. Coches eléctricos que, por cierto, cuestan 80.000 euros, ¿te imaginas? No, hombre, no es lo mismo una batería de un coche de grande que la de un teléfono. Como van subiendo los precios, Ana, dentro de poco se van a acercar. Los coches eléctricos bajan, los teléfonos suben y van a colisionar en algún momento. La cuestión es que Samsung está trabajando en un método de apilamiento justamente de estas baterías para reducir un poco el espacio, comprimirlas bastante más y con todo eso lograr una mayor densidad de energía. No solamente eso va a facilitar que haya mucho más espacio para otros componentes en el teléfono, sino que va a mejorar la autonomía de los teléfonos y también poder poner más miliamperios en el mismo teléfono y eso es una buena noticia. Está bueno tener más miliamperios porque se habla de que puede llegar, en el caso del Ultra, a los 5.750 miliamperios. Pero a mí eso no me importa, Ana. ¿Por qué? Yo quiero que cargue más rápido, por favor, que me lo cargue más rápido. Bueno. Que le metan más carga y más... Podrían, podrían hacerlo, pero yo creo que Samsung un poco se cagó con el tema que pasó de los teléfonos. Ana, esa boquita, por favor. Es verdad, es verdad lo que estoy diciendo, es verdad. Yo creo que van un poco ahí con el freno de mano puesto. Recordemos que el año pasado tuvimos noticias de que en los teléfonos que quedaban un poco ahí dormidos, cuando los volvías a cargar o los dejabas ahí, se empezaban a hinchar las baterías y eso hizo que Samsung esté bastante acojonado. Capaz que con esto solucionan el problema y nos vuelven a prestar los teléfonos por larga duración. ¿Por qué nos los quitaron? Casi todos. Ahora nos prestaron un poquito más, pero no como antes. Ahora sí que vamos con las malas noticias o relativamente malas noticias. Yo ya no sé cómo catalogarlo esto, pero cógete a la mesa, cógete a la silla donde estés sentado. Yo voy por el parque contento con mi S23 Ultra. Desgraciadamente, desgraciadamente vuelve Exynos. ¡No! ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Con lo bien que estábamos, ¿por qué vas a cambiar una cosa que está funcionando bien? Vamos a dar un poco de contexto para el que todavía no sabe qué es esto. Samsung tiene un procesador propio que se llama Exynos, que es un procesador que en algún momento dio alguna alegría, pero por lo general lo sacaron siempre los modelos de los S23 con el Exynos propio y con el Snapdragon. El Snapdragon históricamente siempre rindió mejor, fue más rápido, dio menos problemas. Y también mejoraba el rendimiento de la batería, la autonomía y todo. Y con el Exynos, a los que nos llegaban los teléfonos de Exynos, los europeos... Por ejemplo, aquí en España, teníamos bastantes problemas, sobre todo en rendimiento y temas de autonomía. Bastantes quejas, además. La cuestión es que con el S23 Ultra, que acaba de salir, y todos los S23, sacaron todos en Snapdragon y estábamos súper contentos. De hecho, el S23 es posiblemente el mejor teléfono del año hasta ahora y quizás tenga muchas probabilidades de serlo a final de año también. Pero ahora Samsung vuelve a cambiar y quiere meterte a ese amigo que no te bancás, loco. No me lo banco más, no me lo traigas más a casa. Yo soy amigo tuyo, no soy amigo de este muchacho que acá viene a encordiarme. Bueno, pues ese Exynos ya tiene nombre propio y todo. Se llama Exynos 2400 y parece ser que Samsung ya lo está testeando y dicen que con bastantes buenos resultados. Pero eso ya no me lo creo. Luego lo meten en los teléfonos y cagada la hemos. Ana, dame una buena noticia porque estoy triste y desconsolado. Bueno, pues parece que ese Exynos estaría destinado solamente a uno de los Galaxy S24. Los otros dos, de momento, parece que se salvarían y vendrían con Snapdragon 8 Generación 3, el procesador de gama alta del año que viene. Y en ese caso lo puedo llegar a entender. Mira, ahí me sacaste un poco de presión. Bueno, pero aún no te he dicho cuál teléfono. Ahora te digo el Ultra y te me mueres. No, no, estaría destinado al Galaxy S24, el normal, el más bajito de los tres. Y es una buena cosa, entendamos lo que estoy diciendo, por el tema de que Samsung pueda seguir experimentando con este procesador y seguir avanzando. No está mal que sigan habiendo alternativas porque cada tanto, por más que estén sacando buenas horneadas los Snapdragon, de repente te sale alguna cagada y siempre está bueno en el mercado que haya alternativas. Y en ese caso, lo que podemos decir es que al amigo ese lo podemos dejar en el granero. Y contento por si lo necesitamos para alguna partidita. Bueno, también habrá que ver luego quién es el que compra el Galaxy S24, por lo menos aquí en Europa, que seguro que nos toca comernos el Exynos. Pero bueno, eso ya es otro tema, veremos el año que viene cómo rinde y cómo funciona todo. También no me parece mal porque si lo comparamos con nuestros vecinos de Apple, en sus variantes más caras te mete el procesador de este año, mientras que los cabrones en las variantes más económicas no te meten una variante alternativa, no. Lo que hacen es meterte la del año pasado, lo cual está horrible. Y en este caso, ves, veo que no me termina de desagradar. Bueno, y menos te va a desagradar cuando te diga que Samsung también planea aumentar la RAM de estos teléfonos. Pasaríamos en los modelos normales de 8 a 12 GB y en el modelo Ultra iríamos directamente a los 16 GB de RAM. Está bien eso porque si recordamos en el Galaxy S23 Ultra, incluso en el Ultra, en la variante más económica, si no recuerdo mal, venía con 8 miserables GB de RAM. Mientras que si querías un poquito más te tenías que ir al siguiente modelo. En este caso, iríamos a los 16 GB. En el caso del Ultra, sí, en principio sería así. No harían lo mismo, ¿no? 12 y 16, que tampoco estaría tan mal eso, ¿eh? Pero de todas formas, por los 8, yo no paso más. Y otra cosa que también planea Samsung es aumentar la memoria de almacenamiento que en los modelos normales, los que no son el Ultra, iríamos directamente a los 256 GB de almacenamiento. Y en el modelo Ultra tendríamos 512 GB o hasta 1 TB de almacenamiento. Y esto es importante también recordando que en los Samsung no se puede expandir esa memoria de almacenamiento. Si no, Ana, yo me paso a los Huawei, ¿eh? Que tienen memoria de almacenamiento y... Eso sí, eso sí se puede expandir en los Huawei, Martín. Pero el problema que tú tienes con los Huawei, la cámara está muy bien en el tema de fotos. Os dejamos links de ese vídeo que hicimos o aquí arriba o en la descripción. Pero el problema es la cámara de vídeo y tú la utilizas mucho. Y un temita también llamado Android, que no es del todo puro. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bien ese Huawei, dentro de los muertos, podríamos decir. Todo muy lindo, Ana, pero ¿cuánto va a doler? Bueno, de momento es demasiado pronto para saber los precios, pero viendo cómo está el tema, el panorama, el mercado, los chips, los componentes, los procesadores y todo eso, y que Samsung prevé aumentar varias cosas, te van a meter una clata yada que te van a dejar fino. Ya verás. Por lo pronto que se abran las apuestas, ¿subirán o no subirán el precio Samsung? ¿Te ha gustado lo que te hemos dicho o te gustan más mis músculos así? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? No sé, Ana, yo me voy porque tenés que ir a hacerte entrenamiento. No, no, no. Y tengo que editar y nos tenemos que ir a la miércoles. No, no, un momento, que tengo que decir algo importante, que si quieres ampliar información te dejamos las fuentes en la descripción. Nada más, Sirene, nosotros nos vemos. En el próximo vídeo, ojalá que no venga con el Exynos. Yo no quiero.